A través de la Dirección de Desarrollo Social, el municipio de La Tacunga ejecuta varios proyectos como los centros de formación artesanal y que además realizaron todos los trámites para otorgar la certificación a los artesanos del cantón. Que obviamente estamos ya equipando al 100% los centros artesanales con maquinaria, igual ya tenemos los permisos de la Junta de Defensa del Artesano para poder emitir los certificados de artesanos calificados, porque ya lo tenemos en tu acaso y ahora ya vamos con Huaytacama. Aspiran que en el transcurso de la última semana de agosto y la primera de septiembre, se implemente un centro de capacitación artesanal de costura y belleza en las instalaciones del Mercado Cerrado. Bueno, el proyecto es implementar el taller, el centro, sin embargo estamos estipulando que primero las personas que trabajan dentro del Mercado Cerrado para que ocupen también, pero ha habido mucho interés de la ciudadanía de que se abra un punto de centro artesanal aquí en La Tacunga y pues lo vamos a materializar. No solamente se imparte corte, confección y belleza, esta dirección encabeza los talleres de albañilería y construcción civil, que van dirigidos para hombres y mujeres a partir de los 15 años. Bueno, tenemos centros artesanales en cinco parroquias, que es Tanicuchi, Pasto Calle, José Huango Alto, Huaytacama y Tuacaso. Estamos alrededor de 1.200 personas que se tienen inscritas en estos cursos permanentes y también pues ya sale la primera cohorte de centro de Tuacaso para graduados en el mes de septiembre. Invitan a la ciudadanía a conocer los proyectos que se ejecutan en esta dirección, como la Feria de Emprendimientos que está programada a realizarse el 6 y 7 de agosto. Además, si usted desea formar parte de los centros de formación artesanal, puede acercarse con su cédula a la Casa de los Marqueses. Para Marca TV, Solange Mateu.